Hoy en la cachina me encontré con un extraño mando de Super Nintendo, pensé que era un mando común de los chinos, pero resultó ser un SN Pro Pad de 25 dólares. Es por eso que vamos a darle su mantenimiento, primero le vamos a sacar todas las piezas y luego sumergirlo en agua con AC, porque AC lo hace. Ahora le toca el turno a la placa y obviamente lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico. No nos olvidemos de limpiar el cable porque estaba muy cochino. Ahora vamos a secar todas las piezas, ya que esto va a ir pegado a la placa y no puede haber humedad. Aquí me doy cuenta que un cable se había salido, así que hay que soldarlo con estaño. Listo, ahora solamente faltaría ensamblarlo nuevamente y vamos a probarlo. Y si funciona amigos, gracias por ver y no te olvides de seguirme.